Los jóvenes de las diferentes instituciones educativas del municipio de Olocuilta celebraron en el Parque de la Ciudad el 196 aniversario de Independencia de El Salvador. Me siento feliz y contenta de estar participando. Es muy importante para entretenernos y no estar haciendo cosas que no debemos hacer. En el evento estuvieron presentes el viceministro de Medio Ambiente y la directora del Instituto Salvadoreño de Turismo en representación del gobierno central. Y estos actos sirven para poner en el centro los valores de la patria, los valores de la libertad, de la justicia, de la solidaridad, por encima del egoísmo, de la competencia y del aislamiento. Olocuilta es uno de los municipios seleccionados por el Ejecutivo para desarrollar diferentes actos cívicos. Lo que se busca es llevar alegría y colorido a las zonas que en los últimos meses han sufrido el embate de la violencia. Para que el pueblo, el mundo entero vea que un municipio es todo un pueblo bello, trabajador, que lucha por forjar un destino bonito en su pueblo. Los representantes del gobierno seguirán participando en los diversos actos cívicos que se desarrollarán a lo largo del país. El objetivo es celebrar por todo lo alto el 196 aniversario de Independencia Patria. Lorena Miranda, Telenoticias 21.